de un hombre de 36 años de edad que había huido a los Estados Unidos desde hace 11 años tras cometer un homicidio. La detención se llevó a cabo en la colonia La Pimienta, perteneciente al municipio de Ciudad Valles. Luego de más de una década, enfrentará un proceso por homicidio calificado. De acuerdo a información dada a conocer por el diario Milenio, en el municipio de Ciudad Valles, jóvenes de secundaria se prostituyen en las plazas principales de la localidad ante la necesidad de estar a la moda. Según la investigación del medio nacional, las jóvenes utilizan las ganancias del oficio para comprarse ropa de moda, zapatos y traer un buen celular. En otros temas, las autoridades de seguridad pública estatal informaron de la recuperación de cuatro vehículos con reporte de robo, los cuales fueron asegurados por elementos del mando único policial el 14 de mayo para la pronta devolución a sus legítimos dueños. Los vehículos habían sido robados en lo que va del presente mes. Una camioneta blanca se impactó contra la fachada de un Oxxo ubicado en la avenida Venustiano Carranza. Al parecer, la falta de precaución provocó que el conductor de una camioneta marca Chevrolet se impactara contra la fachada del negocio ubicado en la intersección con la calle Anáhuac. En el incidente solo hubo daños materiales. Bien, acompáñame a hacer de nueva cuenta una breve pausa. Volvemos de inmediato. Esto es planoinformativo.com. Quédese con nosotros. El sobre equipado Chevrolet Spark 2013. Con frenos ABS, aire acondicionado, entrada para iPod, bolsas de aire, faros de niebla, dirección hidráulica, nuevos colores, cristales y seguros eléctricos, riles de techo, rines de aluminio, cientos de ceros amatibles. Todo esto por $1,790 pesos al mes. ¿Dónde firmo? Hay autos que van mejor con tu vida. Déjame contarte algo. 98 de cada 100 viviendas del país cuentan con electricidad. Y hemos dado nuevos usos al voltaje. En México nacen 4 bebés cada minuto. Y 4 minutos nos bastan para armar una cascarita. En el Inegi generamos información estadística y geográfica para conocernos mejor. Inegi. Conociendo México. Regresamos a planoinformativo.com. Quédese con nosotros. Es la recta final. La arquidiócesis de San Luis Potosí detalló la agenda de la visita del nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, en la cual sostendrá una reunión con integrantes de la iniciativa privada. La mañana del 24 de mayo, el nuncio apostólico sostendrá una reunión con empresarios potosinos para en punto de las 10.30 horas dar una rueda de prensa ante los medios locales donde se presentará el libro Educar para servir a una nueva sociedad. Este 16 de mayo el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero cumplió un año en este nombramiento que le diera el entonces Papa Benedicto XVI el 3 de abril del año pasado, luego de que el arzobispo ahora emérito Luis Morales Reyes presentara su renuncia por edad. Por lo pronto no se tiene programada alguna actividad o celebración especial por su primer año al frente de la arquidiócesis potosí. Los días 18 y 19 de mayo se realizará la Expo Bebé y Niños en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí donde se espera la asistencia de más de 2.000 personas. Se tendrán exposiciones de tiendas departamentales, hospitales y boutiques que se juntarán como fabricantes y distribuidores para ofrecer descuentos de hasta el 70%. En el evento también se ofrecerán servicios médicos. Pasando a otros temas, el volcán Popocatépetl registró este miércoles un evento explosivo que generó una columna de ceniza mayor a 3 kilómetros de altura que los vientos dispersaron al noreste. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el estallido lanzó fragmentos incandescentes que se depositaron en todo el edificio volcánico y alcanzaron distancias de hasta 1,5 kilómetro desde el cráter. La alerta se mantiene en amarillo fase 3. Bien, así llegamos al final del noticieroplanoinformativo.com. Le damos las gracias y lo esperamos el día de mañana en punto de las 5.30 de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie. Mi nombre es Raúl Espinosa. Que tenga un bonito día.